Lo que llevo puesto es colección primavera-verano de ETAM. Muchas gracias a Nora Castillo, su gerente, y gracias por el regalito que me ha enviado. Muchas gracias a Claudia Dávalos, del staff de Geritage, por el peinado y contarles que 24 y 31 van a atender en horario corrido de 9 a 16 horas y finalmente el otro agradecimiento es para AB Accesorios. Ya se viene la reflexión del padre Rolando. Me río porque ya se nos pasó el tiempo de adviento también prácticamente, ¿no? Nos queda una semanita y el domingo que viene ya... Hoy es el último domingo de adviento, es Navidad ya. Pero yo a ustedes les había prometido algo. Y dorar los años, ¿se acuerdan de eso de dorar los años como fue el domingo pasado? Y bueno, ¿cómo podemos hacer para dorar los años? ¿Para tener un motivo para seguir viviendo y estar contentos y felices? Esta es la respuesta, ¿no? De dorar los años. Las personas de esta etapa pueden estar formadas por enfermos crónicos, los que no se pueden curar nunca, marginados sociales, los padres que perdieron un hijo, los ancianos desprotegidos, olvidados por sus familiares y amigos, un defecto congénito que podamos aguantar, una renguera, una ceguera, lo que sea. Bueno, innumerables más casos, ¿no? Entonces, explicar aquello que motivó mis ansias a una respuesta, dice el autor acá, y luego aquello que puede entender. Entonces pidió al Espíritu Santo luces para poder ver claro por qué el dolor, por qué la prueba en esta vida. Es interesante el tema, ¿no? El por qué del sufrimiento del enfermo grave. Y él, porque sobre aquella persona que ya en edad avanzada experimenta una triste soledad, ya no comparte reuniones y solo mantiene recuerdos y logros personales de viajes placenteros, contemplando con nostalgia las fotos, ya dañadas por el tiempo. Esa soledad que el anciano experimenta algunas veces, no siempre, ¿no? Pero algunas veces las experimenta y son bastantes, cuando solo recibe una apurada visita de sus hijos y que su amor de padre justifica como la vida apremiante que ellos llevan. A él le pasó lo mismo cuando era joven también. El por qué, el daño físico y mental de aquellos que vio crecer varias generaciones junto a él y sus limitaciones físicas y mentales le impiden formar parte en el presente. Todos estos por qué inquietaban mi espíritu, experimentando el enorme temor de ofender a Dios. Claro, por un lado tenía miedo de ofender a Dios, por otro lado inquietaban a su espíritu y no se respondía él a sí mismo porque no se animaba a hacerlo ante Dios. Pero nosotros sí podemos ofrendar este tiempo de adviento, esta semanita que nos queda para prepararnos bien para la Navidad. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Que él crezca, dice San Juan Bautista, y que yo disminuya. ¿En qué? Vamos a responderlo cada uno. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.